Hola, soy Jorge Sastre, el director del proyecto Soundcool y hoy os voy a mostrar qué se puede hacer con la parte de vídeo del sistema. Soundcool es un software para la creación colaborativa musical y audiovisual con móviles y tablets. Ha sido creado por el grupo de artes performativas y tecnología de la Universitat Politécnica de València. Podemos descargarnos el sistema en nuestra página soundcool.org, le daríamos aquí a descargas o pruébalo ya y tendríamos ahí en la página de descargas la versión para windows, la versión para mac. Lo descargo, descomprimo, carpeta, en el caso de windows se me descomprimiría una carpeta como ésta y ahí ejecuto soundcool.exe y me abre esta aplicación. En la aplicación tengo una parte de módulos de audio y una parte de módulos de vídeo. En esta, en este vídeo voy a explicar un poquito que se puede hacer con la parte de vídeo. Igual que en audio, para poder ver los módulos de todo lo que hagamos en vídeo, necesitaría un módulo de salida que es el módulo de screen, módulo de pantalla, que se puede maximizar. ¿Vale? Vamos a abrir ahora, tenemos aquí también un módulo de player, donde puedo cargar vídeos, vamos a cargar un vídeo, tengo una bailarina que hemos utilizado en una de las obras que hemos hecho. Tenemos también un módulo que nos permite mezclar vídeos, entonces voy a abrir otro vídeo, este con una textura azul y ahora el módulo para mezclar vídeos es el, es el módulo de blending. Aquí, para conectar módulos, igual que siempre, pues le doy a out, el módulo que quiero conectar con in, me quedan conectados, out, in, me quedan conectados. Y ahora, para conectar este módulo a la salida, pues tendría ahí, ya la salida de este módulo que mezcla los vídeos. Tengo distintas posibilidades de mezcla de vídeos, por ejemplo, absdisk, max, min, estos son operaciones matemáticas que realmente lo que nos interesa es cómo se muestra el vídeo. Igualmente que en la parte de audio, yo puedo controlar los módulos de vídeo con nuestra app, con la parte de vídeo de la app, le doy a vídeo y aquí tendría los distintos módulos que se pueden controlar. Pongo el numerito que identifica este módulo, conecto la tablet y el ordenador a través de wifi con un modem doméstico y ya puedo cambiar el tipo de mezcla de vídeo desde la misma tablet. también podemos cargar imágenes, vamos a utilizar ahora el visor de imágenes, el visor de imágenes image sampler v y esta, este visor de imágenes está hecho como un teclado para que se pueda también tocar a la vez música con la parte de audio porque responden a los mismos impulsos, tanto la parte del teclado de audio como el teclado de vídeo. En cada una de las teclas puedo cargar una imagen, vamos a recargar aquí unos triangulitos blanco y negro que me van a servir muy bien para hacer una máscara, mi bemol, y ahora en el re bemol voy a cargar un óvalo. bien, y ahora estas imágenes que son, en realidad son máscaras, las puedo mezclar con otro módulo de blending con las imágenes de antes conectando el out de esta, el blending anterior con el in de este blending nuevo y la otra, o sea, el image sampler a esta, a este otro módulo. Y ahora lo que haría sería conectar este blending final a la entrada. Igualmente que con el otro módulo yo puedo controlar este teclado, le pongo al mismo puerto, pues con otro de los, vamos a poner aquí un tipo de mezcla así un poquito más especial, puedo conectar y controlar la imagen que se está superponiendo con las otras dos imágenes anteriores. Igual que en el, en audio, tengo un módulo que me permite visualizar distintas imágenes según me interese, sería como un poco el equivalente al mixer de audio. Vamos a desconectar este blending y vamos a conectar el switcher que se llama, que me permite cambiar de vídeo en cada momento. Entonces, si conecto cada una de las salidas de estos vídeos a cada una de las entradas del switcher, puedo visualizar, podré visualizar cada una de las imágenes que he creado con este vídeo y además lo puedo controlar igualmente que antes, si le pongo aquí el mismo numerito, ocho mil uno, en este caso, que es donde lo tengo conectado el teclado, le doy al switcher y puedo cambiar el vídeo en cada momento y todo a distancia. Cada uno de los participantes puede controlar uno de estos módulos para realizar pues distintas creaciones colaborativas. y con esto hemos visto un poquito lo que se puede hacer con Soundcool video que lo podéis estudiar en nuestro curso online Soundcool módulos de vídeo y propuestas creativas que están en edx. Tenemos un MOOC, un curso online para audio y otro curso online para vídeo. y bueno, con esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.